¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hellglass y en el anterior capítulo ya nos hemos enfrentado a un monstruo que estaba en la isla molida pero primero fuimos por los mapas del tesoro que había en la isla de fuego uno en el sótano de Astrid y otro indicado por el asistente de Astrid después de hablar con él en agradecimiento me ubicó un tesoro y no es un tesoro sino un mapa del tesoro bueno un tesoro es un tesoro y después de eso fuimos a la isla molida pero no sin antes derrotar al monstruo que se interpone en la embarcación de dicha isla y abrimos ya estamos y después de eso fuimos a la vieja guarida del viejo totamundos para abrir la puerta del sol para así acceder al templo del valor pero no sin antes de entrar a este templo hacer que las estatuas que da luz de las estatuas brillen hacia la puerta que del de dicho templo y sin más que decir que siga la aventura cuidado con el tronco con pinchos esos troncos con pinchos y que ha estado presente en los celdas en 3d no 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 me acuerdo si en los celdas en 2d también un momento sí creo que sí puede que sí en el ok now time voy a preparar bombas ahora eso sí que fue rápido la corona de ruto ha pasado de padres aicos entre los horas y la corona de ruto un guiño hacia el ok now time la mayoría de tesoros hay muchos guiños hacia dicho juego y en ese cofre está la llave pequeña y listo hay que estos trampitas también se encuentran en la mayoría de los celdas tanto en 2d como en 3d se viene pelea tengo que ahí viene gracias uffs eso sí que fue rápido corre primero la rupia después lo atiendo vaya vaya se puede dar múltiples golpes no lo sabía y después de ese combate abrimos la puerta y listo ya preparamos el boomerang ya verán el porqué ya verán el porqué cuidado lo más curioso de todo es que hemos visto el símbolo del templo del rey de mar pero pero no me acordaba que ese era el símbolo uffs eso estuvo cerca me la he jugado pero a base bien vaya esto sí está en el valor ¿no? y listo y listo costos verdes pueden que nos den rupias pero estas esferas también están están presentes en las celdas en 2d despacito para evitar un calambre eléctrico wow dos de un solo esparazo y listo a los monstruos gigantes de grandes orejas no les gustan los huevos fuertes a principio yo pensaba que era por las bombas arriba abajo derecha e izquierda ¿lo has pillado? pues anótalo bien porque este orden vale para todo el templo de acuerdo voy a anotarlo vale para todos segundo tercero y cuarto bueno no tiene nada que ver en estos mapas pero para memorizar nada más y ahora sí preparamos las bombas y bueno también para este camino a eso lo llamo yo sinfonía explosiva aquí tienes el camino para el camino sin camino valor en el camino esto parece un trabajo de lenguas y ahora sí hay que mirar con cuidado no está ahí en en el cuadro pero lo anotaré en el cuadro pero lo anotaré ya verán por qué mejor no digo nada más porque para evitar algunos spoilers y listo listo ya está el camino sin camino hemos trazado el camino en el camino sin camino y esa de barco rueda insecto puedes verla en el inventario e instalarla en el astillero como que tanto en templos como en como tanto por dentro de los templos como por fuera de los templos como que las piezas de barco que encontramos son aleatorias rápido eso es esto es esto es lo cerca esos chuchos verdes no se les pueden dar de una con la espada hay que hay que aturdirlos los cristales tienen forma y solo allí donde encajen podrán ser encajados colocados que diga bueno voy a hacer una demostración si al darle espadazo ups bueno si se acerca mucho pues pueden que les dé pero es una jugada muy arriesgada ya está el monstruo gigante ups y listo solo basta con que sople el micrófono para dejar a tus dios ese monstruo dicen que no le gustan los ruedos fuertes creo que tiene algo que ver con el micrófono ya que en el micrófono se puede gritar y soplar da lo mismo es lo mismo la consola lo lee como ya sean gritos o soplidos a la consola le da igual al juego le da igual si está soplando o está gritando igual cumple hace la misma función hay que esperar para que no me des con su rayo con su rayo láser ups bueno eso fue un poquito arriesgado pero por lo menos no me dio primero mejor despacito voy a anotar ahí también esa secuencia también afecta a esta sala y listo ya ahí está listo anotado se preguntan por qué no te ahí bueno ya por si acaso ahí jalamos jalamos la palanca por si en el orden específico primero arriba después abajo después derecha y luego y por último izquierda en el puzzle del templo del mar del rey del mar como que estaba confundiendo con que era la zeta y no era el reloj de arena y lo peor es que estaban los murales del templo y no me había dado cuenta y en ese cofre encontramos un cristal cuadrado como que los cofres en ese juego también se distinguen como lo habrán notado los cofres grandes y blancos tienen algo importante en su interior ya sea la llave del jefe o el objeto de turno o el objeto de la mazmorra de turno abre tres sésamo y listo entramos y de ahí llegamos al camino sin camino un trabalenguas para mi me sigue caminando trabalenguas eso estuvo cerca casi me casi me caigo y aquí podemos acceder a ese cofre y en ese cofre una rupia verde grande también conocida como la rupia de 100 eso estuvo cerca si no me hubiera dado cuenta me hubiera dado por descuidado despacito y llegamos y aquí tenemos las flechas el arco y las flechas bueno la tienda me dio un buen me dio indicios de esto y con eso le damos al ojo con esas flechas y ahora hay un orbe en forma de una especie de arco o algo por el estilo ups perdí mi oportunidad de atacarlo múltiples veces pero bueno lo importante es que derrote ese bicho podemos cambiar de dirección con los golpes de la espada y con la flecha podemos hacer que ese golpe dispare la misma flecha por alguna razón los desvían y llegamos vamos a ir y listo si somos realmente rápidos podemos derrotarlo sin que ellos den la vuelta y ahí tienen y con esa flecha también podemos derrotar esos chuchus verdes ups toma justo en el ojo y ya verán por qué voy a poner el boomerang y con el boomerang conseguimos las flechas y bueno la primera vez que lo jugué me estaba dando vueltas buscando otro cristal y no es el mismo cristal que tengo que llevar para abrir esa puerta no me había dado cuenta antes pero ahora es otra cosa es otra historia y listo ya está hay que poner neces es momento de las flechas es hora de las flechas voy a nada nada mejor voy por las rupias a ver si no termino muriéndome por las rupias y listo ahora solamente me falta esos optorox ya que no hay otros que se interpongan en el camino no vamos por los las rupias antes de que desaparezcan pero para ello voy a hacer rápido y coger el boomerang para que el boomerang me las recoja ya me imagino si hubieran propias pues ya se hubieran desaparecido y listo bueno ahí solo encontramos flechas preparemos el arco si toca esperar a que la plataforma llegue porque no queda de otra hay un quise molestando fuera ahora toca que esperar estos crisis como se mueven tan erráticamente es muy difícil darles con las flechas y listo justo en el ojo y bueno cerramos por apresurado vamos por las plataformas y otro quise esos quises van a están causando problemas pero bueno ahí viene necesito me equivoqué botón me equivoqué de opción más bien antes de que se quise se interfiera en el camino y bueno le dimos a pesar de que no apunte no le de lleno pero da igual ups casi casi la frustro ahora un cristal de poder y ya tenemos con ese ya tenemos 10 10 cristales de poder ahora podremos ir a la isla de los espíritus para poder conseguir esa para conseguir el cristal me la he jugado soy muy arriesgado en serio sí que soy arriesgado ahora el efecto péndulo voy a curarme no me voy a hacerme la vida imposible y me curo listo ya me cure cuidado con el ojo con el ojo rápido y listo por qué no hay ciertos objetos que se reponen fácilmente así es suficiente otra corona de ruto sé que estoy rompiendo algunos jarrones puedo por quién sabe puede que algunos tengan rupias y todo eso ups vaya olvidé que ese camino es estrecho y listo y ya que hemos abierto este camino lo mejor será dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego